¿Qué es lo que ocurrió en la ciudad? De la colonia Hidalgo, donde abrieron fuego y atacaron a cuatro personas, esta agresión que dejó un saldo de tres muertos y un lesionado. Lamentablemente, una de las personas que fue asesinada es una niña, otra niña. Hace una semana una situación casi similar, pero en hechos distintos ocurrió cuando una niña de cuatro años fue víctima de una agresión armada. Esta es una niña de 12 años de edad que murió precisamente en el ataque que se reportó en una vivienda de la colonia Hidalgo. Algo está ocurriendo precisamente en la colonia Hidalgo porque en esta semana tenemos varios hechos de alto impacto reportados precisamente en ese lugar, en esa tradicional colonia de Ciudad Juárez, la denominada también coyotera, la colonia Hidalgo. La fatal emboscada se registró poco antes de las nueve de la noche de este viernes en el cruce de las calles Argentinas y Tepeyac. Argentina y Tepeyac. Las víctimas mortales del multihomicidio fueron identificadas como Pedro D.G., de 54 años, Rufino H.G., de 32 y Diana H.G., de 12 años de edad. Todos recibieron disparos de arma de fuego. Una tercera persona resultó herida, Rufino H.A., de 71 años de edad, quien fue llevado a un hospital bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Esta última persona, según trascendió, es parquero en una conocida taquería de la ciudad. Los datos de la Fiscalía de Chihuahua, que se hizo cargo de procesar la escena, indican que los criminales sorprendieron a estas personas integrantes de una familia cuando tomaban el fresco. Apenas el jueves, en la misma intersección, gatilleros ejecutaron a un hombre y luego se dieron a la fuga. Son los hechos que en esta misma semana envuelven las situaciones de sangre, escurrimientos y situaciones de alarma y de preocupación entre vecinos de la colonia Hidalgo. Ambos hechos sangrientos se cometieron a una cuadra de la Primaria Federal, 8 de mayo, y a dos cuadras del Parque Hidalgo, un sector bastante conocido de esa colonia de la ciudad. Ante el crimen de la menor, el caso quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos de Género, es decir, de la Fiscalía Especial de la Mujer. Por el momento no hay detenidos y se desconoce el móvil de estos dos atentados, donde se autó con extrema crueldad. Pues así los casos, la verdad, de lo que está sucediendo.